Todo el mundo los va, pasitos de la ilusión Están caídos, yo no me quedo Mira que te quiero bien, a mí no me hiles más Ni amarradito, y entre tu mulo Estoy buscando esa salida Quiero encontrar mi sueño La brisa fresca, agua de lluvia Lavando su reta el negro De mi recuerdo al albacolore Y tanto el amanecer Larga la carretera Liberi tu equipaje Y lo gris de peñacal Quiero voler Y lo gris de peñacal Quiero encontrar mi sueño Quiero volver Quiero encontrar mi sueño Quiero volver Quiero volver Quiero volver Quiero volver Y en la vieja calle está la vieja escuela, mi amor Y en la que yo pienso lleva la indela y el sol Y caminando en la noche, que fría como el silencio Y en mi escalera está nevando, la volvo en su reta el negro De mi recuerdo, ay, el alba de colores Pintan el amanecer, larga la carretera Llega el ritmo que va, y no grise peña cada vez Quiero valer Llega el ritmo que va, y no grise peña cada vez Llega el ritmo que va, y no grise peña cada vez Llega el ritmo que va, y no grise peña cada vez